La puntería ya, ya estuviste viendo, de los dos tiros que he visto, te recomiendo más el que están haciendo así, porque uno lo han hecho así y no funciona, o sea, más así, igual si ves que no te funciona, pues puedes intentar el otro, hay unos que tienen diferentes cualidades y bueno, disfruta el circuito, dale esta oportunidad para un lingote, ya tienes MVP, ganaste eliminación, o sea, creo que vienes de un impulso positivo, ayer ganaste puntos, así que vamos a darle a Aby. Hora de las semifinales masculinas, por temas de sorteo, a pesar de que Aby y Tavo no corrieron en la primera ronda, ya están en las semifinales, la dinámica aquí es el mejor de tres, es decir, el primero que sume dos victorias, avanza a la final. Atletas del Exatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Vamos Aby, venga. Tavo tiene un lingote. Aby, Aby no lo tiene, pero ayer Aby fue el más rápido de los famosos, de los caballeros, claro está, y por eso está en la suite del MVP en la fortaleza. Vamos. Batavo, Batavo. En los aros, Batavo a toda velocidad. Recuerden que la lucha sigue. Eso es Aby. Por los 200 mil dólares, el premio mayor que se llevará el ganador o la ganadora de Exatron en Estados Unidos, acá se han repartido 60 mil dólares. Aparecen lingotes de oro y hoy se repartirán 10 mil más, serán 70 mil en total. Tavo ya llegó a la puntería. Aby está en la rastrera. Tavo González, falla el primero. Un buen pin. Vamos Aby. No se le da ningún tiro a Aby. Vamos Aby. Tampoco a Tavo, claro está, a buscar las monedas. Dale Tavo, respira, respira. Vamos, 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 venga. Recuerden, deben impactar antes de la raya y caer en la canasta sin tomar los pines. Ya tiene 12 en posición, Tavo. Una tiene Aby, dos tiene Aby. Los dos están a una moneda de la victoria. Lanzan los dos, el cruz con la victoria. Uno a cero arriba en esta semifinal y una victoria más lo meterá en la final. Su tiempo, uno a 18. Después me calme como, escuché a Mac, tranquilo, tranquilo, y ya lo tiré con más fuerza. Vamos Aby. No, más al centro. Aby, you're going way too fast. Porque si lo tiras, si lo tiras tan suave, se hace así. Se hace todo. Sí, y eso estaba pasando en los principios. Yo lo que estoy viendo, que entre más firme el tiro ya, o sea. Sí. No sé, a lo mejor, el que estabas tirando, si estabas tirando muy fuerte. Cuando pegan la masa, güey, al pegar se abre. O sea, lo avientas y luego lo agarro un poco más suave. Sí, güey. Un poco más sabe, pero estás tirando bien. O sea, estás tirando bien. Sí. No más no tienes tan fuerte, güey. Venga aquí. Fluya. A mí me gustó que aquí aceleras otra vez. Sí, grítame, dime, dime, dime. Ok. Va. En cuanto salgas de aquí, mira. Ahí, lo que te vi, las monedas, lo hiciste como con mucho cuidado. Ok. Está muy bien. La última, tirar al lado derecho. Sí. Para que salgas, para que desde que mueves la moneda, brincas a donde está el aro. Sí, sí. Ahí ganas segundos. Sí. Y el aro al lado izquierdo, pum pum pum, pum pum, y ahí alargas. Igual te lo voy diciendo. Sí. Ok. No me presiono porque realmente el tiro no es como que tienes que hacer presión. Simplemente que no tumbe nada. Ahora aplícala de... ¿Tirar así o seguir con lo del dedo? Inténtalo. Sí, está muy bien. Sí, inténtalo. Y deja el brazo recto para que esto le dé dirección. Segundo duelo de esta semifinal masculina. Está en cruz arriba 1-0, lo que significa que si suma otra victoria frente a Tavo, avanzará a la final. Atletas del Exatron, ¿listos? 1-2-3-2-1. ¡Vamos, ey! ¡Venga! Tavo busca su segundo lingote de oro. Able primero. ¡Vamos, ey! ¡Venga! ¡Vamos, estamos! ¡Acharu costado de las monedas! ¡Vamos, izquierda, ey! ¡Vamos, izquierda, ey! Una batalla titánica entre estos dos fenómenos de Exatron, Estados Unidos. ¡Vamos, ey! ¡Vamos, ey! Ey, y esto es una tradición, es una costumbre en Exatron, Estados Unidos. Yo no sé por qué, pero ha sido así desde la primera temporada. ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! Cuando alguien libra un duelo de eliminación, vuelve renovado, vuelve distinto, vuelve con una dinámica competitiva. ¡Acelera, acelera, venga! Y es lo que le pasó a Abe. Luego de despachar al Tigre, ayer le fue muy bien y hoy está una victoria de la final. ¡Venga, ven, ven, ven! Falla el primer tiro, octavo González. Va Abe Cruz. Lanza Abe. ¡Dale, va a ponerlo, va a ponerlo, venga! Falla a recoger el pin. ¡Eso! Uno para Tavo. ¡Vamos, ey, venga! Tumbó el pin. ¡Ey! ¡Va a ponerlo, va a ponerlo, venga! ¡Venga, venga, ahí! El venado lo apoya, lo arenga. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! A dos monedas, está Tavo, respira profundo. El mexicano. ¡Eso! Fallan ambos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! De todos modos, la ventaja sigue siendo para el apoyador, el linebacker. ¡Vamos, vamos, ey, vamos, ey! ¡Vamos, campeón, campeón, venga! ¡Eso! Falla otra vez. ¡Vamos, ganando, Tavo, vamos! ¡Tavo! Uno para Abe. ¡Dale, polo! Ya están igualados. ¡Van igual, copa, venga, segura! Le quedan dos monedas en la canasta para quedarse con el punto. Falla, Tavo. ¡Respira, respira, acabo de tumbar, dale! ¡Ey! Respira profundo, apunta, lanza, se deposita, le queda una. ¡El Cruz con la victoria! ¡Y avanza la final! ¡Sigue disputándose el lingote de oro! ¡Su tiempo, 1'46! ¡Vamos, Julio! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Viva! ¡Por ahí, por ahí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Están luchando! Bueno, Tavo. ¡Suscríbete al canal!